Facundo Arana junto a su banda TBLO de Blue Light Orchestra continúan presentando su primer álbum, Salir a Tocar. Luego de su paso por Paraguay, el galán viajará a Israel en octubre y a Rusia en noviembre para realizar varias presentaciones con su banda. Su reputación internacional se debe a la emisión de varias novelas suyas del otro lado del Atlántico. ¿Cómo le pasa a Natalia Oreiro también? Sí. Porque evidentemente han estado juntos. Tuvo mucho éxito la gira.